Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes a todos y bienvenidos al segundo día del Congreso. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Muy bien, sí, sí, sí. Vale, estupendo. Pues voy a tratar de haceros un breve resumen de cómo va a estar organizada la tarde para luego dar paso enseguida a nuestro ponente. Bueno, os cuento un poco. Ya sabéis que el primer ponente va a ser Javier Espinoza Gallardo. Va a participar en este congreso con el taller Divertirse aprendiendo o cómo aplicar la gamificación a tu aula. Después de la ponencia de Javier Espinoza, tendréis la posibilidad de asistir a tres mesas diferentes. Desde 18.45 a 20.30 tendréis la posibilidad de estar en la mesa 1, Gamificación y formación del profesorado, que será en este mismo enlace. ¿Sí? En caso que queráis estar en las comunicaciones sobre innovación en lenguas y literaturas, tendréis que acceder a la mesa 2, que tenéis el enlace disponible en la herramienta Videoconferencias. Así que tendréis que cambiar de sesión, ¿de acuerdo? Y si queréis estar en la mesa 3 de Alfabetización y formación del profesorado, tendréis que acceder también a otro enlace diferente a este y que lo tendréis también disponible en la herramienta de Videoconferencias. Por último, concluiremos la tarde con la ponencia final de José Ignacio Aguadet. Y para acceder a esa ponencia, será el mismo enlace creado de la mesa 3. Así que todos los asistentes que estéis ya en la mesa 3, no tendréis que desplazaros a otra sesión. Y bueno, los asistentes que estéis en la mesa 1, que es esta o la mesa 2, tendréis que abandonar esa sesión y acceder a otra. ¿Sí? ¿Todo bien? Vale, genial. Pues, si os parece, para no quitarle tiempo... Ana, disculpa, creo que no seguimos la presentación. Dale a seguir, no sé si lo tienes marcado. Sí, está marcado. Pues, alguno de nosotros creo que no lo tiene marcado. Javier, ¿sabes si le has dado otra vez a seguir? Sí, está marcado. Vale, perfecto. Pero yo no lo he conchado, está marcado solo. Vale, vale. Perfecto. ¿Veis todos bien la pizarra, la diapositiva? ¿Sí? Vale, pues... Vale, pues entonces continúo. Bueno, para no quitarle tiempo a nuestro ponente, a Javier Espinosa, voy a hacer un breve resumen de su currículum y enseguida le damos paso. Bien, Javier Espinosa Gallardo es profesor de tecnología y responsable del Departamento de Tecnología en la Comunidad de Madrid. Ingeniero Técnico Forestal, Máster en Formación del Profesorado y Licenciado en Ciencias Ambientales. Premio Nacional de Educación 2015 por el Ministerio de Educación, Equipos Docentes en el uso de las CICs por el proyecto Class of Clans. Y Premio Asimó 2015 de Innovación Educativa. Así que, bueno, es un honor tenerlo aquí con nosotros y, bueno, espero que lo disfrutéis muchísimo. Así que, Javier, cuando quieras. Pues nada, empiezo, ¿no? Sí, sí, adelante. Bueno, pues nada, pues muchas gracias sobre todo por invitarme y, bueno, el honor es mío. Yo qué sé, yo soy un maestrillo, ¿qué voy a decir yo? Vamos. Bueno, yo os voy a contar un poco, básicamente, lo que me ha pasado en los últimos años y, bueno, va a ser un taller práctico en el sentido de que os voy a dar herramientas que podéis utilizar en vuestro aula, ¿no? Entonces, el taller se llama Divertis Aprendiendo Cómo Aplicar la Gamificación a tu Aula. Bueno, y lo primero que tenéis que hacer es una cosa muy fácil, ¿vale? Tenéis ahí un cuestionario, ¿vale? Tenéis que acceder. Yo voy accediendo a la vez para que vayáis viendo, ¿vale? Si queréis, lo hacemos juntos y vamos viendo, ¿no? Se puede gamificar todo, ¿vale? Vamos a ver qué es eso de gamificar. Yo os animo a que tenéis en el cuestionario, que copiéis la URL. La URL está ahí debajo mientras esperas. Contesta este cuestionario, ¿vale? Lo pongo aquí abajo también. Ahí está. Y así podemos ir viendo cosillas, ¿vale? Vamos a intentar algunas partes que sean rápidas, ¿vale? Algunas cosas, si veis que hablo de una terminología un poco extraña, pues veáis, me dice, oye, mira, Javier, que esto a lo mejor explica un poco mejor, ¿vale? Pero vamos a ir un poco rapidillo, ¿eh? Aviso. Porque hay muchas cosas que ver y creo que es interesante hacer una buena introducción a la gamificación para que veáis que todo el mundo puede gamificar su aula. Y porque creo, sinceramente, que tenemos que hacer un cambio no solo estratégico, cuando digo estrategio, nunca me refiero a nuestra estrategia cuando vamos al aula, sino también un cambio estratégico a nivel nacional de cómo nos estamos comportando los procesos en España, ¿no? Entonces, me tira, a ver, a ver, a ver si me tira bien. Si no, no pasa nada, que me lo salto y ya está, ¿eh? No pasa nada, este cuestionario, no, no tira. Claro, no pasa nada. Nada. No funcionará el link. Bueno, paso para adelante, no hay problema, ¿vale? Bueno, la ponencia de hoy va de esto, ¿vale? Va de el secreto para ser la mente perfecta y este señor. Que a ver, rápidamente, venga, escribir ahí. Pregunta-respuesta aquí a este señor. Fácil. Rápidamente. Brutley, muy bien. Bueno, ¿qué comparte? La frase de arriba con la imagen de abajo. Y eso es. Ya estoy gestionando con vosotros un poco de expectativa de que veáis este tema. Venga, frase, palabras, ¿qué pensáis? Rápido. ¿Qué pueden compartir Bruce Lee y el secreto para ser la mente perfecta? Porque de esto va la ponencia de hoy, básicamente. Venga, un valiente. Violencia, que veis, bueno, bueno, se está yendo un poco de las manos. Bueno, voy un poquito más para adelante, ¿vale? Para empezar, pasión. Muy bien, Juan Ángel, ¿eh? Para mí ya te sonaba, ¿eh? Pues esto va de moverse el switch. Necesitamos, ahora mismo que todos los profes de España, nos empezamos a mover el switch. Tenemos el switch en pasión y es necesario que nos lo pulsemos. Entonces, es necesario que todos os pulséis ese botón para volver a adquirir esa pasión por la enseñanza, por realmente el motivo que nos hizo ser profes y que yo creo que compartimos todos y que, básicamente, no creo que ninguno de vosotros se haya metido a profe, quieras ser profe, ni por las vacaciones, ni tampoco por la paga. Y, además, estamos como ahora mismo con un momento un poco mal visto, ¿no? El profesorado en España, ¿no? En el sentido de que estamos muy poco valorados. Esa es la percepción que tenemos, ¿no? Pero la realidad es que en España los profesores tenemos un talento brutal. Un talento exagerado. De hecho, no tenemos una carrera profesional de 7 años, como hay en otros países. Y en este país tenemos una amplia mayoría de profesores que realmente somos autodidactas. Y eso es una maravilla. Es decir, tenemos una potencialidad brutal. Y lo que es necesario es que nos volvemos a buscar ese botón y que lo pulsemos. Entonces, todo el mundo se pulsa el botón de pasión en pasión. Y empezamos, ¿vale? Entonces, les voy a dar una primera herramienta, ¿vale? La primera herramienta es muy sencilla. Vamos a ver un vídeo. Y en este vídeo hablo un poco de que tenemos que empezar a cambiar el lenguaje. Hay un tema cultural en España bastante potente que es cómo empleamos el lenguaje. No solo en el aula, sino con nuestros compañeros, en la sociedad. Y que hace falta que lo cambiemos, que cambiemos esto, ¿no? Entonces, voy a poneros el vídeo. Lo vemos. Y vamos para adelante, ¿vale? Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto. Ese niño se va a caer. No hay más opciones. Porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso, a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas. Y si te caes, aquí estoy para levantarte. Ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad inaludable en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pygmalion. Y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Pues, de eso va esto, básicamente. El primer hack que os doy es que hay que cambiar el lenguaje. Y sobre todo porque tenemos una responsabilidad ineludible con nuestros alumnos, con la gente que nos rodea. Yo creo que nadie, nadie de los que se meten a profesor, echa cartas ni es capaz de leer el futuro. Y es necesario que empecemos a cambiar nuestra forma de comunicarnos con la gente que nos rodea. Porque tenemos una responsabilidad ineludible con nuestros alumnos. Somos capaces de poder encender, en este caso, una llama, despertar un talento para el resto de su vida o apagarlo para siempre. Y esa responsabilidad, como docentes, tenemos que tenerla clara y asumirla. Pero no solo con nuestros compañeros y con nuestros alumnos, con toda la gente que nos rodea. Y para eso hace falta que volvamos a recuperar esa capacidad que teníamos hace muchos años de descubrir esas virtudes de los demás. Entonces, una vez que ya tenemos claro esto, que nuestro lenguaje tiene que cambiar, a mí me encantaría que, bueno, que si el mundo tiene que ser de una forma diferente gracias a nuestro lenguaje, que el mundo fuese algo como este. No, 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 no. No, 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 no. Yo, watch me dance now. 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 Pero para poder ver el resultado es claro, ¿no? Un 81% de personas paraban más. Es decir, que si cambiamos nuestro lenguaje y empezamos a valorar los talentos de nuestros alumnos y, por otro lado, vemos que el mundo tiene que ser un sitio mejor, está claro que lo vamos a conseguir gracias a su lenguaje. Es necesario y real que tenemos que dotar a nuestros alumnos de expectativas. ¿Por qué? Porque les hemos dado un mundo, les han heredado un mundo que realmente tiene unos problemas que nosotros no hemos sabido solucionar. Y para eso es necesario que empecemos a despertar esos talentos que, a lo mejor, si les hubieran despertado nosotros hubiéramos sido capaces de solucionar problemas como el cambio climático, como el problema de la desigualdad en el mundo, y que no nos han dotado de esas habilidades. Es necesario que empecemos, en este caso, a enseñar de una forma diferente y, sobre todo, a generar, descubrir esos talentos de gente maravillosa que tenemos en nuestras aulas y que tenemos totalmente un talento por descubrir, ¿no? Entonces, hace falta que todos os cogáis una monedita del bolsillo, ¿vale? Y si os apartéis de las máquinas antiguas, le echéis en la ruleta para empezar a jugar, ¿vale? Bueno, es el coin, ya tenéis toda la monedita, muy bien. Mirad, ahí, yo voy a hacer varias preguntas a lo largo de la sesión de hoy, ¿vale? Hace mucho tiempo, yo me empecé a preguntar, después de empezar a dar clase, después de pasar dos años, dos semanas trágicas, donde no era capaz de enseñar a mis alumnos, sobre todo porque se aburrían en mi clase, porque preferían estar delante de pantallas, en lugar de estar escuchándome, de en qué estábamos fallando con nuestros alumnos. Entonces, la realidad era esta, y supongo que muchas veces nos pasa esto. Esta fue nuestra realidad cuando nos enseñaron a nosotros, a veces que tuviéramos unos maestros geniales y fabulosos que nos despertaron nuestros talentos, pero era esto, ¿no? Haz tu tarea, sentado, con la cabeza echada sobre el cuaderno a las ocho de la mañana y que seguramente muchos de nosotros hemos pasado por esto, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que era un tema de puro y básica de motivación, ¿no? Muchas veces yo escucho en los claustros de los profesores que los alumnos tienen que venir con la motivación de casa, como si vienes de serie, como si nosotros, los profesionales que nos teníamos que dedicar a esto, no tuviésemos que saber cómo funciona el cerebro para generar esa motivación, ¿no? Entonces, luego hablaré también un poco de mi opinión. Yo me di cuenta, en un momento de que, pues en este caso de mis clases, que como mis alumnos se pasaban todo el rato delante de videojuegos, haría cosas que se parecían y, de hecho, había cosas muy similares. En un videojuego había una historia, unos personajes, unas pantallas y unos retos que les encantaba superar a mis alumnos para llegar siempre a un premio final que era acabar el juego, acabar la pantalla, ¿no? Y en mi clase teníamos algo parecido, ¿no? En lugar de una historia teníamos una asignatura, los personajes eran mis alumnos, las pantallas eran mis unidades. Teníamos unos retos y, en este caso, yo les ponía tareas y un premio final que era una nota sin reconocimiento, pero había algo que no funcionaba, ¿no? Mis alumnos se pasaban ocho horas delante de una pantalla sin ningún problema, alumnos y alumnos, me refiero, mientras que en clase se aburrían en nada, ¿no? Entonces, claro, empecé a investigar un poco sobre el juego, ¿no? ¿Qué pasaba con el juego y qué se generaba cuando se jugaba, no? Entonces, me empecé a dar cuenta que en todo juego, cualquier juego que realicemos, pues empieza con una cierta curiosidad, pasa por un momento de sorpresa, empieza a haber un placer por el juego, hasta que comprendemos cuáles son las reglas, nos convertimos en casi expertos del juego para empezar a utilizar nuestras propias reglas para superarlo y alcanzamos una sensación de equilibrio, ¿no? Que ya manejamos el juego, que ya controlamos un poco todas las habilidades necesarias para poder desarrollar el juego, ¿no? Y también me di cuenta que el juego generaba una sustancia en el cerebro que es el motor, en este caso, del aprendizaje, que es la dopamina. Y que niveles bajos de dopamina, que había en mi clase previamente, pues producían una disminución de las memorias, una disminución de la atención, no focalizaban en la tarea y, por supuesto, tenían una baja capacidad de resolución de problemas. Entonces, el juego podía generar altas cantidades de dopamina en el cerebro, ¿vale? Además, me daba cuenta que yo hablaba mogollón de tiempo en clase. Y, claro, descubrí una pirámide como esta que me decía que los alumnos se quedaban con un 90 de lo que decían y lo que hacían y lo que decían. Y todo eso se tenía que producir a través de la creación, de construir, ¿no? De simular, ¿no? Entonces, se me estaban empezando a ligar ciertas ideas, ¿no? Entonces, apareció en mi vida un vídeo de un estarlatez de Paul Anderson que hablaba de mi... bueno, me llamo Paul Anderson y, bueno, mi clase es un videojuego. Y me quedé así y dije, ¿qué es esto? Y hablaba no sé qué de una palabra que se me ha gamificado, una palabra horrible. Y hablaba de ciertos elementos, ¿no? De juegos, de ciertos elementos que yo no conocía, ¿no? Yo he sido... nunca he sido muy jugador de videojuegos, pero sí he sido muy jugón de juegos de mesa. Y me empecé a dar cuenta de que había elementos que, tanto los juegos de mesa como los videojuegos como los juegos de toda la vida, tenían cosas en común, ¿no? Entonces, me di cuenta de que había una cosa que se llamaba gamificación y que me podía generar un cambio en comportamiento en clase, porque mis alumnos eran muy disruptivos, favorecer un cumplimiento de las normas, generar una motivación, una resolución de problemas y generar una cosa importantísima, diversión. ¡Ojo! Y esto hago un hincapié aquí importante. Diversión no es lo contrario de seriedad. Lo contrario de divertido es aburrido. Y a mí siempre dicen, ah, es que tú... Es que, claro, como te lo pasas también, es todo tan divertido, pero no es nada serio. Digo, perdona, lo mío puede ser muy serio y muy divertido. De hecho, hay muchas veces que hay una seriedad tremenda y de tensión tremenda, pero mis alumnos lo están pasando bien. Están divirtiéndose, investigando, etcétera, etcétera. Y además, había ciertas cosas que en la gamificación se hablaban, ¿no? Elementos del juego, tipos de usuarios, motivación y recompensa. Bueno, ¿qué es eso de gamificar, no? Porque es que ahora está como súper de moda. Bueno, gamificar es básicamente crear una experiencia. ¿Una experiencia de qué tipo? Bueno, una experiencia que sea lo que es necesario que sea una clase y que haga que nuestros alumnos quieran ir a nuestras aulas y no a nuestras aulas, que realmente tengan ganas de volver al instituto o a volver al colegio, y no que tengan ganas de salirse e irse. Para eso tenemos que crear experiencias. Y pueden ser experiencias que sean únicas y repetibles, pero sobre todo, con tres elementos básicos, que sean épicas, que sean memorables, y que, como dice un personaje de cómo conocía a vuestra madre, en dos palabras, legendarias. Y es necesario que nuestras experiencias en aulas sean legendarias. Demos lo que vemos y lo diseñemos de tal forma que sea una experiencia memorable, ¿vale? Esto de gamificar es básicamente utilizar los componentes mecánicas y dinámicas de los juegos en un entorno que no es lúdico. Y una clase hace tiempo ya que dejó de ser algo lúdico, a no ser que hagamos algún tipo de juego tipo trivial, etcétera, etcétera. Normalmente las clases suelen ser, no nos vamos a reñar, un poco aburridos, y tenemos que rediseñarlas, ¿no? Para eso nos podemos servir de... Componentes de mecánicas y dinámicas de los juegos. Componentes como cuáles. Componentes como crear avatares, crear niveles, rankings o puntos. Mecánicas como cuáles. Pues mecánicas que generen retos, competición, cooperación, que den feedback, que den recompensas. Y dinámicas como limitaciones, generar emociones, introducir narración, o que los alumnos tengan una sensación de progresión o que mejoren sus relaciones. Volví a una guía rápida. Una guía rápida para que... Bueno, para que podáis utilizarlo directamente en clase, ¿no? Básicamente, hay que tener claro por qué vamos a querer gamificar, ¿no? A lo mejor gamificar no es nuestra herramienta. Y tenemos que saber exactamente nuestro propósito. ¿Vamos a gamificar los deberes? Realmente queremos gamificar los deberes, como a mí me dicen a veces, ¿no? Bueno, a lo mejor no es necesario gamificar los deberes. Hay que hacer otras cosas previas. A lo mejor no hay que mandar deberes, ¿vale? Entonces hay que tener un propósito claro. ¿Por qué gamificación y no otro elemento, otra metodología? Hay que tener en cuenta que la gamificación es una herramienta pedagógica. De nuestra gama de herramientas, pedagogías que utilizamos en el aula, tiene que ser una más. Y, de hecho, incluso esta es muy compatible con otras. De hecho, es una chapa y pintura. De la metodología que utilizamos en el aula, ¿vale? Entonces, no pensemos que la gamificación nos va a solucionar si hablamos 50 minutos en clase. Porque nuestros alumnos hace ya bastante tiempo que no escuchan a una persona 50 minutos. Ni se van a quedar con los 50 minutos de lo que les contemos, ¿vale? Entonces, hace falta que entendamos ciertos elementos como lo que es la concentración, la atención. Y que, sobre todo, no pensemos que la gamificación por introducir ciertas mecánicas y dinámicas vamos a generar motivación así de repente, ¿vale? Segundo paso. Tenemos que saber quién es. Un análisis de clase. ¿Con quiénes estamos jugando? Y tenemos que valorar... Esto es una clasificación de los tipos de jugadores que tenemos en el aula, hecha por Bartel, y que realmente nos marca que hay... Bueno, es un tipo de clasificación, ¿no? Realmente no hay solo cuatro jugadores, ni son todos puros, sino que hay una mezcla de estos cuatro y algunos más, ¿no? Explico esta porque es la más sencilla para todo el mundo y creo que es muy clara, ¿no? Va a haber cuatro tipos de jugadores en el aula, ¿vale? Unos que son los triunfadores, que son los que están siempre enfocadísimos en conseguir objetivos rápidamente y lograr estatus dentro del aula y que se les retiene con logros, ¿vale? Hay otros que son los sociales, los típicos alumnos que les gusta trabajar con otros compañeros y que están enfocados en que queremos tareas que les permitan socializarse con otros compañeros, ¿vale? Les encanta el compartir, el realizar tareas juntos... Luego están los ambiciosos, que son los típicos alumnos que están focalizados en ganar, 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 en competir de igual a igual, en que ganen hacer todas las tareas. Es un típico alumno que siempre está haciendo todas las tareas, ¿vale? Y siempre te está pidiendo más y más y siempre quieres ser el primero de la clase. Y por último, los exploradores, que son los que les vamos a ganar, en este caso, creando tareas que les permitan explorar, descubrir lo desconocido y sobre todo necesitan logros muy complejos, ¿no? Para poderles motivar. Una vez que tenemos estos cuatro tipos de jugadores, tenemos que analizar cada uno de nuestros alumnos qué tipo de jugadores. Y a partir de esto, hacemos un buen diseño, ¿vale? Tercer paso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a crear una historia. Vamos a imaginar que nuestra clase fuese algo como esto. Vamos a hacer un buen diseño. Vamos a hacer un buen diseño. Vamos a hacer un buen diseño. Vienen que establece este. Vengan, vengan. Vienen que establecimiento. Vamos a hacer un buen diseño. Vengan a hacer un estanque. t Surgios. Vengan a hacer unos efectos. ¡Suscríbete al canal! ¡Incroyable! ¿Tú entiendes, chéry? ¡Sí, sí, sí! Creatividad, ¿vale? Para eso tenemos que crear historias Historias partiendo de sus intereses Para eso hace falta preguntarles a los alumnos ¿Qué les gusta? A veces estamos muy alejados de su realidad Y hay que preguntar a los alumnos ¿A qué hijo está jugando ahora? ¿Qué libros están leyendo? ¿Cuáles son las películas que les gustan? Y sobre todo, si te dais cuenta Casi todas las historias Todas las películas que hemos visto Siguen una narrativa que se llama El viaje del héroe Y que... ¿Podemos utilizar el aula? Imaginar un trimestre Donde tengamos que ir a salvar la Tierra Por ejemplo, esto es una clase De ciencias naturales O imaginar que un apocalipsis zombie Esto que está tan de moda ahora Y que en nuestra clase Tengan los alumnos que Sobrevivir a este apocalipsis O que vamos a imaginar Que vuelve Hitler Clases sociales ¿Cómo se hubiera sido la historia? Y que nuestros alumnos tengan En este caso que Luchar contra... Sean espías Y tengan que luchar con sus tareas Ganando puntos Para poder descubrir Donde se esconde la guarida Del... Pues yo no sé De la mafia digna Mira, muy sencillo Vamos a hacer que los temas Sean nuestras pantallas ¿Vale? Que las tareas Les vamos a generar Puntos de experiencia Y por supuesto Vamos a registrar El leaderboard Pero bueno, ojo, ojo Que es que los leaderboards Ya los tenemos creados Porque son nuestra lista de notas Claro, son nuestra lista de notas Que las vamos a hacer públicas Les vamos a permitir a los alumnos Que tengan una sensación De progreso Y les podemos presentar Gráficas también Donde sumen sus parditas de energía Donde van ganando En este caso Su energía Para poder superarse Y esa tabla de notas La vamos a hacer pública Y hay gente que me dice Esto se genera competición Si tú quieres generar competición Públicala todos los días Y haz que los mejores Siempre vayan a mejor Y no refuerces para nada A los que van por abajo Y de hecho No hagas Que los que van por arriba Ayuden a los que van por abajo Y les favorezcas en este caso Cosas tan potentes como Los alumnos Que normalmente Suelen ser los healers Son los que más dificultades sociales tienen Entonces Si van a tope De puntos Van haciendo un movimiento de tareas ¿Por qué no les hacemos Que ayuden a los chavales Que van con dificultades? ¿Por qué no hacemos Que los chavales Que tienen altas capacidades Sean nuestros espías Dentro de clase Y nos ayuden con los chavales Que tienen necesidades De educativa? Si van sobrados Y van a mejorar Sus relaciones sociales Siguiente paso Vamos a crear un rincón en clase Estos son rincones De profesores de Estados Unidos ¿Vale? Trabaja duro Mensajes motivadores Con las gráficas Se pueden poner gráficas En clase individual Se pueden hacer Trabajar en grupo Ya lo contaré ¿Vale? Quinto paso Vamos a crear insignias Vamos a reconocer Las cosas que hacen bien Nuestros alumnos Porque es necesario Que nuestros alumnos Se sientan a gusto Y vamos a generar Bienestar dentro del aula Para ello Podemos integrar Las normas de convivencia Y así No tenemos que Tener que estar creando Una disciplina dentro del aula Tal que se genere Mal rollo dentro del aula Sin ninguna forma positiva O sea Al principio que hablé Al principio del efecto Tema bien Vamos a crear clases positivas Ejemplos Mi primera Gamificación Fue igual que la de Paul Anderson Como decimos Los que nos dedicamos A gamificar Don't innovate Fusilate Vamos a fusilar Lo que hacen otros Probamos Y luego le damos Nuestro toque Yo fusilé Lo que hacía Paul Anderson Y para eso Utilicé niveles Que es el quinto paso Mis alumnos Partían De la sopa primigenia Juego se llamaba Evolution game Y tenían que evolucionar Convertirse en El colina de montaña Y no tenía Más que tres mecánicas Nada más Luego he ido evolucionando Y he metido Más mecánicas Pero solo tres Puntos Niveles Y leaderboard Nada más Nada más Y con esto conseguí Que los alumnos Sin tener idea De lo que estaba haciendo Generarais una disciplina Brutal Los alumnos Trabajaban muchísimo Se esforzaban muchísimo Era increíble Y ocurrió algo mágico Que os voy a contar Bueno ¿Vosotros sabéis Que es Chris Hadfield? Chris Hadfield Es un Es un astronauta Que estaba en la estación Estacial Internacional Y que grababa vídeos En YouTube Donde aparecía Hiendo cosas habituales Tecme De las preguntas So first We just fill up A water bag With water And this is What we're going To put on our Toothpaste So let me get A ball of water Here There's a nice Ball of water Floating on the ends Shut off the straw Very carefully Okay And get my toothbrush wet Toothbrush just soak up water nicely So now I have a nice Wet toothbrush Good So I'm part way there Bueno Chris Hadfield Aparece lavándose los dientes Y el plan Era Era motivarles Para que hicieran un vídeo En grupos Entonces Llegaron unos alumnos Y bueno Hicieron un vídeo Estupendos Y hubo un grupo Que Que hizo Bueno Un vídeo muy bueno Pero le puse un 9 Porque bueno Yo soy muy exigente Lo típico Nunca ponía 10 Siempre tenían ese reto Es que nunca llegamos al 10 Y llegó ese grupo Y me dijo Mira profe Creo que hemos hecho Un trabajo muy estupendo Y creemos que es necesario Que Que nos pongas un 10 Y digo No voy a poner un 10 Y luego tendréis que hacer extra Digo Perfecto Lo que vais a hacer es Vais a buscar a Chris Hadfield Le vais a mandar un correo Yo pensando que estaba En la estación internacional Y si os contesta Pongo un 10 Imaginaros Cuando llego el lunes A clase Después de dos semanas De esto Y me encuentro en mi buzón Un mensaje Hi Daniela Digo Esto no es para mí Ni nada Y sigo leyendo Y me dice Muchas gracias Por haber escrito a Chris Ahora mismo está En un tour De su viaje Y me ha dicho Que te dé una respuesta Sobre que Lo que debes Es merecerte un 10 Piensa que el vídeo Es absolutamente fantástico Y de hecho De cada miembro Del equipo Hadfield Es decir Chris, su mujer Sus hijos Han visto a él Y piensan que todos Que te mereces un 10 Entonces ¿Qué ocurre esto? Yo pues Me quedé un poco loco Dijo Me están trolleando Mis alumnos Es decir Me están vacilando No La realidad es que Un tío que está en el espacio Le envió un email A mi alumno En este caso A mi alumna Y le ha generado algo Que puede ocurrir En cualquier instituto De España Y yo me he dado cuenta Que hay gente maravillosa Que en el mundo Que está dispuesta A motivar A extender esa chispa Me quedé un poco a cuadros Y ya diréis Queremos ver el vídeo ¿No? Pues Vamos a ver el vídeo ¿No? Le pongo el vídeo abajo Le pongo aquí Y esto se ha generado Y esto se ha generado Teas native Teas native Teas native Sees sea native Bueno, como podéis ver, hay una cosa mágica, y es que en una tarea que puede ser muy motivada de cómo quedan un vídeo, los cuatro miembros del equipo hicieron un trabajo fantástico, ¿no? Trabajaron, bueno, en un trabajo colaborativo, no era cooperativo, es decir, cada uno se tenía que repartir una responsabilidad, pero lo más importante y lo mágico es que es que Daniela se lo está pasando bien todo, entonces, a mí me pareció brutal, ¿no? Lo que se generó, ¿no? Entonces, a partir de ahí decidí ya dar un paso más, ¿no? Si digo, bueno, pues si me he fusilado lo que hace este tío y ha salido bien, es decir, algo se está generando, ¿no? Yo no pensaba lo que se estaba generando. Mis alumnos se convirtieron en cuadernólogos. Hacían un montón de tareas que yo les pedía, había uno que tenía hasta dos cuadernos, cuadernos espectaculares, es decir, los mejores cuadernos que he visto en mi vida, y generé algo que no me había dado cuenta, que era disciplina en el aula, disciplina en el trabajo. Aparte, aprendieron un montón, igualmente hacía exámenes, tareas, pero se generó algo potentísimo que era, gracias a la motivación, habían mejorado su capacidad de trabajo. Además, alumnos que mucho le costaba un montón. Entonces, decidí ir un paso más allá, ¿no? Y decidí crearme, bueno, pues una gamificación. En este caso, metí también a segundo de la ESO, creé una ventura gráfica individual y metí grupos, metí grupos que iban a trabajar todo el trimestre y con leaderboards que aparecían solo en los grupos, que eran individuales. Y aquí se me fue un poco la de las manos, ¿no? Me puse a diseñar, me vine arriba y lo que quería era que mis alumnos tuvieran una experiencia individual, ¿no? De gamificación. Entonces, creía una página web que no tenía creada antes y mis alumnos que tenían que dar recorrer el mundo. Era una aventura gráfica creada a partir de una página web, ¿no? Tenían que ir recorriendo el mundo estudiando las esferas, ¿no? Con una narrativa, me metí una narrativa sobre que la humanidad había escapado del planeta y... porque estaba contaminado y habían sido enviados en misión de vuelta para estudiar por la hidrófera, la hidrófera, según el contenido. Y cada alumno iba a su ritmo, pero ayudándose del resto. Cada grupo de cuatro tenía, pues, una nave que tenía que... que se tenían que ayudar a completar las tareas y que no podían ganar puntos si no trabajaban de forma conjunta y se ayudaban, ¿no? Mis alumnos, si tenéis cuenta, tenían iPads. Teníamos un proyecto de iPads. Pero ahora os tenéis cuenta que no hace falta tecnología para gamificar, ¿no? Trabajaban de forma individual, por ejemplo, con experimentos, o trabajaban en grupos compartiendo, ¿vale? Incluso colaboraban, ¿vale? Y aquí ocurrió algo mágico, ¿no? Este chaval que se llama Javi, un estudiante mío que empezó con su iPad a hacer fotos a las preparaciones y que, bueno, se motivaba un montón con esto y que en la prioridad de ese año, pues, se preparó... decidió pedir al Palo Reyes un microscopio mucho más caro que el Mili. Bueno, le empezó a encantar la microbiología. Fui más allá, ¿no? Y dije, vamos a gamificar tercero de eso, que es el grupo más chungo. Y me di cuenta que la suciera tenía en casa. Le llegó mi novia y me dijo, como tienes que dar los sistemas, el digestivo, el circulatorio, etcétera, etcétera, y no a tal ninguno, porque no tienes que ir a un hospital. Mi novia es enfermera, ¿no? Entonces decidí crearme un hospital y mis alumnos se tenían que vestir de doctores, con su bata, venir todos los días. Yo era el manager del hospital. Teníamos casos y, además, había... Tenían que trabajar por departamentos. Además, metí una cosa que se llamaba tienda, aunque ya la había metido antes, pero esta vez la creé de una forma diferente. El hospital creó una página web, tenía el rincón en el aula y los pacientes, imagínate quiénes eran. Pues eran sus celebrities favoritos. Cada semana, ellos se imaginan qué celebrity venía la semana siguiente, pero solo el equipo, que en este caso había trabajado mejor. Y no quería decir que había ganado más y más puntos, sino que se habían ayudado más entre todos y que habían conseguido terminar todos la tarea de forma adecuada. Y era un aprendizaje basado en proyectos, ¿vale? En este caso, pues, yo les ponía más o menos todas las funciones que tenían, todas las tareas que tenían que realizar, y cuánto tiempo tenían. Y luego, por supuesto, tenían los niveles, ¿vale? Los niveles con los que yo iba sumando puntos y que, al final, ellos tenían la posibilidad de ver su nota, ¿no? Por supuesto, metí la tienda que estaba hablando antes. Claro, metí unos tickets, unos tickets con cosas que quieren mis alumnos. Le pregunté, ¿qué os gustaría hacer en clase? Y a uno me dijeron, queremos comer en clase o queremos escuchar música o queremos cambiarnos de sitio. Motivación extrínseca, sí, es verdad. Lo que pasa es que, al principio, hay que dar puntos muy rápidamente con tareas que les suponga evolucionar muy rápidamente y luego espaciarlo más tiempo. Es decir, que tengan, ganen resiliencia y cada vez les cueste más tener que conseguir cosas, ¿no? Estos tickets los conseguían si tenían insignias o con ciertos puntos, los pudieron intercambiar, ¿no? Mis alumnos siguen trabajando de forma individual, trabajo, en este caso, cooperativo, o tenían que resolver casos, ¿no? En este caso, pues, la distección del reino, ¿no? Bueno, esto está muy bien. Tenía un montón de tecnología, pero decidí que esto tenía que ser aplicado en toda España, ¿no? Todo el mundo puede gamificar. Todo el mundo ha gamificado en algún momento de su vida. Y sobre todo, a todo el mundo se lo digo, gamificar se aprende gamificando. Todo el mundo ha llegado a dar positivos y negativos en clase. Lo que pasa es que es una sola mecánica y nos genera motivación a muy corto plazo. En dos semanas, esa motivación desaparece. Y si no, probar en clase. Ya la habéis trabajado en su lugar. Me fui a la pública. Estaba trabajando en un colegio privado, me fui a la pública aquí en Madrid. Para demostrar que esto se podía hacer en papel. Porque las caras quedaban siempre. Y esto es muy bonito en la escuela privada, pero en la concertada y en la pública en que no tenemos estas posibilidades, no se puede hacer. Un reto. Un reto épico. Y dije, pues, ¿qué voy a hacer? Pues, voy a asumirlo, ¿no? Y me puse a hacerlo en papel. Y me fui a la pública. Y el primero de las, decidí replicar mi primera gamificación con las mismas normas, con una página web ya desde el principio, porque ya había aprendido a hacerlas. Página web hechas con Wix, ¿vale? Que se tarda en 10 minutos de un videotutorial y todo el mundo puede hacer una página web como esa, ¿vale? Le puse un compromiso de juego. ¿Vale? Lo que se tenía que comprometer, pues, en este caso, con el juego, en este caso, conmigo. Y el mismo juego que hice la primera vez. El mismo. Replicado. Exactamente igual. Y funcionó fenomenal. Y lo hice en papel. Los leaderboard los pegaba en el rincón de clase. No tenía, en ese caso, ni cañón. Y los leaderboard, en este caso, con lo que había aprendido de crear grupos, tenías que hacer desde el principio. Y después se ponían su propio nombre. Hombre, dentro de unas normas, ¿no? Para que se creara identificación con el juego. Tenían que crear su avatar. Y tenían insignias de qué cosas quería yo que trabajasen. Que había hecho un análisis de la clase y, por ejemplo, les costaba mucho trabajar en el cuaderno y les puse una insignia de trabajar en el cuaderno de forma fabulosa. Les costaba mucho ayudarse unos a otros y les puse una insignia de que se ayudasen unos a otros. Por ejemplo, mis clases eran en inglés y necesitaban que mejorasen su capacidad o su habilidad, su competencia para expresarse en inglés, ¿no? De forma oral. Y puse un budget que hablasen en inglés o el trabajo en equipo, ¿no? Y esto lo iban consiguiendo, ¿no? Y creía una ficha en papel. La última hoja del cuaderno y iban consiguiendo, en este caso, su insignia y luego iban ganando vidas o podían perder vidas, según. Normalmente no las perdían, a ser que algún día tuvieran un poco malo, ¿no? Y ellos mismos no encontrase la motivación necesaria para algunas tareas, ¿no? Y si doy cuenta, ellos mismos se tenían que ir cogiendo el nivel en el que estaban. Yo metí sobres en clase y además tenía dos cosas nuevas que eran retros extras. Los easter eggs, normalmente, que se llaman, ¿no? Cosas extras que se podían conseguir, ¿no? Y los iban coloreando. Si doy cuenta, tenían que coger la foto del animal en el que se estaban convirtiendo. Y en este caso, no se convirtieron ellos sino que tenían que salvar especies, ¿no? Metí igual a la tienda, ¿vale? Y empezaban a crear ellos también sus tickets. Es decir, al principio, cuando lo hice en el hospital, yo directamente más o menos sabía qué tickets había que emplear, ¿no? Pero no sabía cuáles eran los que más se motivaban los alumnos. En este caso, hay dos que son básicos. Bueno, tres que son básicos. Uno, que es el del pase de baño, el pase de deberes, también me he funcionado al principio, aunque ya lo he quitado porque no mando deberes. El de poner música en clase es básico. Muy DJ en clase. Ponerlo de verdad. Los alumnos les encanta poner la música. Y, sobre todo, que tengan que pedir a otros que elijan la música. Y los alumnos empiezan a colaborar de forma masiva para conseguir sus objetivos, de forma grupal, ¿no? Entonces, es increíble. Es increíble que los alumnos puedan colaborar. Incluso, les ponemos los tickets y que de forma altruista se lo tengan que entregar a otro. Es decir, que no sean para ellos y generamos, ayudamos a ese alumno altruista a que vea que se pueden conseguir cosas maravillosas haciendo cosas por los demás de forma gratuita. De rincón de clase, como podéis ver. Y mis alumnos, les envié misión especial por el instinto. Y empezaron a gamificar el instituto. Vieron, por ejemplo, que el baño de los chicos estaba hecho una auténtica cagurcia. Y dijeron, profe, ¿por qué no gamificamos el baño? Lo típico, misión especial. Vais por el instituto y veis qué cosas hacen falta. Y, bueno, pues se crearon unos tickets. Ayudados un poco en el diseño por mí. Pero dijeron, queremos meterle monstres. Cuidado de la cadena y lavas las manos. Y los alumnos de primero empezaron a comunicarse con los de cuarto solo por poner esto. Los de cuarto decían, oye, ¿pero qué es esto? Y los de primero les decían así, ¿no? Tú dábate la zona estirada de la cadena y así ganas puntos de experiencia. Pero, ¿para qué valen? Tú, no te preocupes, tú ganas puntos de experiencia. Por ejemplo, crearon este, crearon también un muy bueno, que era que en el instituto los chavales entraban en clase sin llamada y a la puerta y como, Pedro, por su casa. Entonces, crearon también unos carteles que decían, ya gana puerta, ya de buenos días y sonríes. Estamos esperando. Y ganabas 100 puntos. Entonces, empezaron a generar en todo el instituto un cambio, un cambio de positividad, ¿no? Y eso fue generado por el detenido de la ESO. Metí el típico buzón de campamento para que se pudieran comunicar y me dieran feedback aquí. Es súper importante el feedback de inmediato para los alumnos. Que vean qué bien lo están haciendo, en qué tienen que corregirlo y sobre todo que aprendan del error. El error es bonito. Hay que equivocarse para poder mejorar. Se aprende más de un error que de un acierto. Y es cierto. Entonces, a mí mis alumnos me daban, a vez en cuando, mensajes entre ellos o a veces me lo enviaban a mí. Me gustaba, me gustaría, felicito, me gustaría ser dispuesta de forma positiva. Lenguaje siempre positivo. Casos de éxito. ¿Qué casos de éxito hay aparte de esto que yo he hecho? Me he dado cuenta que hay gente que lo hace por toda España. Mi vida de faraón. Una profe infantil. Viaje de faraón donde los alumnos iban recorriendo en este caso Egipto iban consiguiendo las cartas de la familia faraón. En mi infantil, bueno, no hace falta motivar mucho a los chavales porque tienen el colegio encantado, pero, bueno, se puede gamificar. La clase de los héroes, primer ciclo de primaria, creada por Juan Fernando Calera. Una pasada. Los chavales van ganando en este caso, bueno, todos los alumnos se convierten en héroes para crear un mundo mejor. Y van ganando, pues, valores. Y va gente famosa como Nelson Mandela, gente que realmente tiene ese valor para que ellos lo puedan aprender y tú tienen que conseguir. Y va metido dentro de los contenidos, ¿vale? Se puede gamificar religión, se puede gamificar religión con Negre Bernis, que es una gamificación que se llama Concilios y Elegías. El viaje de una comunidad cristiana. Maravilloso. Se puede gamificar sociales, se puede gamificar sociales. Vamos a colonizar Marte. Lo mismo, usando el contenido, evaluando de forma idéntica como hemos hecho hasta ahora, con el mismo criterio de evaluación, colonizando a Marte. Fombiología, proyectaco, anual, todos los anteriores eran trinestrales. Vamos a sobrevivir a un apocalipsis. Pero en este caso no vamos a hablar después ni sin ningún momento. Hay una enfermedad que se está desarrollando, vamos a alcojar sus síntomas y a ver qué empieza a pasar con un rol en vivo en clase. ¿Se puede gamificar ciencias naturales? ¿Podemos convertir a los alumnos en, en este caso, en filósofos griegos y científicos griegos y crear una feria de la ciencia griega? Se puede. Escuela de Atenas de Hayone, en primera de la ESO. Trabajando método científico se puede gamificar educación física los juegos del Rojas. Unos chavalines, entre comillas, que fueron a un instituto de prácticas y que revolucionaron el instituto utilizando los juegos del hambre narrativa potente para los alumnos en sus centros de interés y los científicos profesorazos, no, máquinas. Revolucionaron el instituto a través de retos, retos que mandaban hacer deporte, algunos de ellos les tenían que juntar fuera del instituto con código square donde se les ponían coreografías y tenían que llevarse al instituto y luego tenían retos para practicar deporte, comida saludable, etcétera, etcétera. ¿Qué más se puede hacer, me diréis? Pues se puede hacer todavía más. Clash of Clans. Clash of Clans es un juego que los chavales estaban super viciados el año pasado. Vimos que podíamos llegar más allá y utilizamos esa estética para en este caso gamificar cuatro asignaturas en una sola gamificación. Nos juntamos tres profes, ciencias naturales, ciencias sociales, tecnología y plástica y decidimos que iban a trabajar de forma conjunta en nuestro juego. ¿Cómo? Con una narrativa muy potente, con sociales y con un tablero en el aula. Sociales tenían que trabajar desde la prehistoria hasta convertirse en emperadores romanos. Entonces, como tenían que estudiar toda la historia, nosotros que decidimos que se convirtieran en seres históricos y que tuviesen que ir evolucionando ganando habilidades que les permitiese convertirse en emperadores romanos. Y para eso produjimos un tablet en el aula con unas fichas donde su casa iba evolucionando. Se dijo cuando tenían avatares que ellos iban customizando y luego tenían unos puntitos que eran las, en este caso, los insignias que iban ganando según descubrieran el fuego, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en plástica pues tuvieron que construirse lo primero una cueva, ¿vale? Los niveles, pues imaginaos, desde la primera historia iban pasando por cada una de las épocas hasta llegar a esta tela de romanos, ¿vale? Motivación, introdujimos unas cartas que eran de eventos diarios, ¿vale? Perdón, eventos semanales y luego otras que eran de disciplina. A la disciplina las utilizábamos una vez solo. Utilizábamos insignias según la habilidad que ganaban y luego iban aumentando, pues en este caso de forma individual, progresando, evolucionando, según los puntos que iban ganando, ¿no? ¿Cómo empezó todo esto? Empezó con una actividad muy potente. Hay que generar expectativa. Para generar expectativa enterramos el esqueleto en el huerto, ¿no? y los alumnos colónicos se encontraron con una situación en este caso arqueológica. Los alumnos empezaban a investigar qué estaba pasando, por qué había aparecido un huerto allí y ese fue nuestro inicio del juego. Imaginar cómo se genera dopamina cuando los alumnos encuentran un esqueleto en el jardín, ¿no? Bien, en ciencias sociales, perdón, ya digo, ya he contado un poco la narrativa que continuamos que trabajan. Ciencias naturales era un aprendizaje basado en tratos en problemas que estaba relacionado con la dieta que iba sucediendo a lo largo de toda la historia, ¿no? En práctica y tecnología yo hacía flip-flat, aplicaba principios de neurodidáctica y luego metía también herramientas TIC, ¿no? Y en plástica trabajaba los contenidos a través de expresiones artísticas, ¿no? O sea, los alumnos tuvieron que descubrir el juego, hicimos juego en clase. Es una de las ideas que tenían que descubrir cómo podía, lo difícil que había sido conseguir el juego y qué implicaciones había tenido en la evolución humana, ¿no? ¿Se puede gamificar la evaluación? Se puede. Y para eso tenemos ciertas herramientas, hay muchas más. Yo os animo a que las utilicéis en clase. Kahoot, Socratic, Flip Quiz o Clicker son herramientas que nos permiten gamificar la evaluación y que la evaluación no sea algo tan estresante para los alumnos. Socratic son unos cuestionarios que nos permiten corregir de forma automática, se pueden hacer carreras por grupos. Kahoot seguramente la habéis utilizado a muchos, ¿vale? Voy a enseñar solo una si no tengo tiempo al final, ¿vale? Con un vídeo, sobre todo para hablar de motivación, ¿vale? Flip Quiz es una herramienta que la voy a enseñar rápidamente. es una herramienta tipo con paneles de 100, 200, 300, 400 y detrás hay una pregunta, ¿vale? Que los alumnos tienen que contestar y Clickers es una herramienta súper potente que con un solo móvil y un cañón podemos hacer que los alumnos nos contesten preguntas directas en clase. Ellos sacan su cartulina, tienen que girarla si es A, B, C o D y nosotros con el móvil leemos directamente haciendo una foto, leemos todos los códigos y nos da la respuesta de los alumnos, ¿vale? Clickers inmediatos ven la respuesta que tienen correcta en la pantalla y nos permite gamificarlo en cierto sentido, ¿no? No lo tenemos para adelante. Bueno, si te fijas en la pantalla no se está hablando de motivación pero no lo hemos clasificado en ningún momento, ¿vale? Para ello hay que saber que hay dos tipos de motivación, intrínseca y extrínseca. Hay que saberlas utilizar bien. No vale que a los alumnos les estemos dando recompensas por todo lo que hacen. Hay que ir estableciendo las recompensas muy palautinamente y sobre todo qué queremos beneficiar. Por ejemplo, yo no te voy a engañar, al principio si tenemos un problema de disciplina en el aula con que los chavales no se sientan, no sacan el cuaderno, no sacan el libro, no hacen ciertas actitudes o comportamientos que son adecuados para un buen trabajo, es necesario que recompensemos de forma extrínseca que lo hagan. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Si vosotros le queráis el primer día de clase los alumnos se han sentado pero al primero que se ha sentado le das un pique para ir al baño, ten por seguro que el próximo día lo van a estar todos sentados esperando una recompensa. Para eso tendrías que haber una recompensa global a todos. Pero sí, por supuesto, tendrás que advertirles y exigirles que ese comportamiento que ya han superado porque no venimos a jugar a la escuela, venimos a aprender, aprender jugando, que hayan superado ese nivel, ¿no? Entonces hay que tener un lenguaje, ya digo, muy motivado en ese sentido, muy explicativo y que entiendan que hay cosas que se han conseguido y que no podemos volver a hacer. Entonces para eso hay una cosa que es la motivación y la intrínseca y la intrínseca. La intrínseca es ofrecer recompensas, ¿no? La intrínseca es que los alumnos hagan cosas por sí mismos. Por ejemplo, los alumnos no les gusta hacer mapas de conceptos. No conozco a ningún alumno que les gusta hacer mapas de conceptos, les supone un tiempo. Pero si les empezamos a enseñar a hacer mapas de conceptos tipo visual thinking donde pueden dibujar, al final van a encontrar una motivación intrínseca en hacerse un mapa de conceptos. Les va a gustar crear sus propias creaciones. Para eso al principio les vamos a tener que utilizar la motivación extrínseca. Vamos a tener que ir premiando poco a poco para que se den cuenta que crear un mapa de conceptos al principio les va a costar como todo, pero que luego van a ser una auténtica maestría para crearlo, ¿no? Entonces, si generar esa motivación intrínseca y realmente les apetecerá hacerlo muchas veces, el alumno me llega a la idea pero si no hacemos un mapa de conceptos hoy, digo, no, hoy no, pero pues uno veía así, digo, bueno, créatelo en casa si quieres, o si quieres creártelo si tienes tiempo al final. Y muchos alumnos les apetece crear sus propias creaciones, ¿no? Bien, vamos a hacer un Kahoot, ¿vale? Bueno, Kahoot es una herramienta muy sencillita, ¿vale? La voy a enseñar rápidamente. Estamos en minuto 24, tenemos todavía 6 minutos, ¿vale? Bueno, os podéis crear una cuenta, es gratuito, todas las herramientas que os he dicho son gratuitas, voy a meter mi usuario y... Bien. Bueno, si os dais cuenta se pueden crear cuestionarios, se pueden crear discusiones o encuestas, ¿no? Yo tengo aquí creados algunos cuestionarios, ¿vale? Y me voy a bajar a uno de motivación, ¿no? Vamos a jugar. ¿Dónde va a dejar? Vale, no hay problema porque os voy a poner el vídeo y vosotros me vais a decir si es motivación intrínseca Chuyo, no hay problema, esto no hay problema. Bueno, yo heo, que yo heo, ¿sabes? Bueno, yo heo, yo heo, ¿sabes? ¡Gracias! Bueno, intrínseca o extrínseca, ¿qué queréis? Hay gente que... ¿Extrínseca? ¿Es extrínseca? Sí, la gente sube para tocar las piezas del piano, ¿no? Y que sube la música. Es extrínseca. Bien, hay una recompensa, aparte. Otra cosa sería que quitásemos las... En este caso, las teclas del piano y la gente siguiese subiendo para probar a ver si seguía existiendo y que ya suban porque no... O poner solo las dos primeras teclas y luego que el resto no estuviesen, pudiéramos ahí mezclar. Bueno, resultados. ¿Qué se genera con la gamificación? Los retos, los alumnos, antes de asumir y jugar a... En este caso, aprender a jugar, ¿no? O jugar aprendiendo. Evitaban los retos y ahora, bueno, pues... Los agarrados los hacían suyos, ¿no? Anteriormente, los obstáculos, cuando se encontraban algo que les solucionaba difícil, se daban por vencido rápidamente. Y ahora mismo, cuando gamificamos, persisten, ganamos resiliencia. El esfuerzo, cuando no gamificamos, bueno, era muy bajo, ¿no? Mientras que ahora entienden que el esfuerzo supone que es el camino para ser auténticos maestros, ¿no? Se dan cuenta que las críticas antes eran de forma negativa, ahora se dan cuenta que es para aprender, para crecer. Y, por último, lo más importante es que se alegran del éxito de los demás. Ya si generamos unas gamificaciones adecuadas a que... Con retos conjuntos, retos grupales, donde ayuden unos a otros, conseguimos que los alumnos se alegren del éxito de otros, ¿no? Os iba a poner una encuesta de mis alumnos, ¿vale? De cuando les preguntamos si preferían gamificar o no. Yo supongo que la respuesta la tendréis clara. Pero hay algunos datos que son bastante interesantes, ¿no? Para ellos, la gamificación que creamos, si generar competición, colaboración o mezcla, y mirad, una mezcla constitucional, colaboración, competición, solo tres, ¿vale? ¿Crees que tu comportamiento cambia a medida que avanza la gamificación? Sí, a mejor un 72%. ¿Te gustaría gamificar alguna asignatura más? Todas las demás, un 60%, solo algunas, ¿bien? Voy a seguir un poquillo más adelante, ¿no? Se puede hacer en digital, ¿no? Para ello, os recomiendo que utilicéis clara. Una herramienta súper sencilla, gratuita, que donde los alumnos se comienzan en monstruitos, aunque se puede cambiar, vale para todas las edades, y serán positivos y negativos, se pueden customizar. Si hay un momento en que no utilicéis negativos, ¡pabuloso! Se puede utilizar Classcraft, que es una herramienta también más para secundaria, ¿no? Más tipo juego de rol. Y, por supuesto, hay un grupo de modos que se llama Gamification Group, ¿no? Os recomiendo, sobre todo, que os leáis un libro, ¿no? Se llama Teach Like a Pirate, enseñar como un pirata, y que a mí me empezó a descubrir un poco cómo cambiar mi forma de dar clase, ¿no? Me da como unos hubs, perdón, unos hooks, como unos ganchos para cambiar el estilo que estoy utilizando en clase, ¿no? Y me hace preguntas, ¿no? Yo os recomiendo que lo leáis, es un libro bastante potente. Y por ahí online se pueden descargar los hooks de forma gratuita, ¿vale? Y, por último, os animo a que os unéis a una comunidad que hemos quedado el día 1 de enero. Hace falta que nos unamos, que volvamos a juntar y crear comunidades, en este caso, de desarrollo profesional. Comunidades que ya se están creando a partir de Twitter. Todos fusilamos a otros, pero hemos decidido crear una comunidad con una misión clara. Esta misión es gamificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y colonizar España a partir del juego. Juego, una palabra que desapareció del currículum de primaria y secundaria hace ya bastante tiempo, y que solo aparece en infantil. Que colonizamos España con el juego. Devolver el juego a las clases, porque los alumnos, la mejor forma que aprenden es jugando. Ya hemos dicho algunos beneficios que tiene la neurociencia, es decir, que genera dopamina. No vamos a extender mucho en ello. Pero es una comunidad gratuita donde nos formamos unos a otros. Y os voy a enseñar un poco la web, ¿vale? Para que os juntéis. Ya somos unos 100 profes en España y la colonización no acaba ni de empezar. Tenéis muchísimos recursos que podéis visitar. Mira, por ejemplo, en ClassDojo hay un kit aquí para ClassDojo con tres videotutoriales, con recursos para que os descarguéis los tickets. Además, hay un grupo de modo para que podáis compartir. Hay un grupo de WhatsApp también, pero que está que arde cada vez que le he usado algo. Yo pregunto ahí en cinco minutos, me ayudan. Y mi productividad ha aumentado 200%. Y para acabar, ¿no? Voy a poner imágenes que es necesario que devolvamos a nuestras clases, ¿no? Hace falta ya que ocurra esto en nuestras clases. Que volvamos a soñar que es posible. Que nuestros alumnos empiecen a sentir, de volver las emociones a nuestras aulas. Sobre todo que vuelva al juego y que vuelvan a jugar. Es necesario que nuestros alumnos se motiven y vean que son capaces de todo. Sobre todo hay que devolver una herramienta básica a la clase, que es el desarrollo de la creatividad. Que, por supuesto, tengan un reconocimiento de sus habilidades. Y muchas gracias por haber asistido a este taller. Y, por supuesto, que corréis, voláis y no os paréis. Porque es momento de que empiece una nueva revolución educativa. Es necesario que nos pongamos en contacto unos con otros. Que empecemos a colaborar. Que nos fusilemos unos a otros. Que compartamos y, sobre todo, que es necesario que cambiemos el chip de esto. Porque es insostenible. Es insostenible que esperemos a que nos cambien otra vez las leyes. La revolución empieza en nuestras aulas. En ponernos en contacto con nuestros compañeros. En hackear unos a otros, como os decimos. Y hackeemos de buen rollo, con buen karma. Sabiendo que nuestros barcos tienen unas más tibes fuertes, que son la gente que nos rodea y que tiene ganas de hacer cosas maravillosas. Y os puedo asegurar que en España hay un talentazo que se te va la olla. Que se te va la olla, cada vez que contacto con más gente, más gente tiene ganas de hacer cosas nuevas. Ya lo están intentando y, sobre todo, es que difundamos lo que hacemos. Lo que hagamos, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias. Me he pasado dos minutos. No sé si me van a dar alguna belleza. Muchísimas gracias, Javier. Estamos encantados. Así que, bueno, yo he disfrutado mucho y creo que todos los asistentes a tu ponencia han disfrutado muchísimo también. Así que, bueno, gracias de nuevo. Y vamos a dejar, si te parece, 5 o 10 minutitos por si alguien quiere preguntarte alguna cosa. Vale, fenomenal. Vale. No, sobre todo yo cuando le digo lo de la comunidad es que hay ahí unos profes frikis que, de verdad, yo he aprendido más en los dos últimos años que en 7 años de carrera, 5 años trabajando en ingeniero, 5 años como profesor, ¿eh? De verdad. En los dos últimos años he sido una pasada de gente súper motivada que me enseñan cosas nuevas y que realmente yo no he inventado nada. Así esto lo hace todo el mundo. Pero me fusiono lo que hacen otros. Me pasan cosas. Yo las intento en clases. Si tenéis alguna preguntilla, pues encantadísima de responderla. Y sobre todo, me traes la comunidad a participar. Es gratis. He decidido ayudarnos unos a otros. Voy a poner aquí abajo la página. Y, mira, hay una cosa que ha pasado bastante interesante, ¿no? Con la comunidad que nos hemos juntado, ¿no? Hay gente de todas partes de España. Habrá unos 80 profes. Y está pasando algo mágico. Esa comunidad se está convirtiendo en un coaching emocional. Cuando alguien tiene un problema, lo comenta. Y la gente le llama para decir, oye, mira, no te preocupes, ¿sabes? Hay gente resistente. Tu barco sigue. Es decir, que... Nos motivamos unos a otros. Nos motivamos unos a otros. Y eso es maravilloso. Gente que no nos conocemos de nada. Pero que tenemos claro cuál es la misión. Que es transformar la educación de este país. Pues si leemos. No hay grupo de Facebook. Pero hay grupo de Modo. Nos metimos en el Modo para que la gente aprenda a utilizar el Modo. Que es una plataforma. Y que está en la página web. En la página web hay un cuestionario. Que podéis rellenar. Podéis entrar en el grupo de Modo. Y ahí además hay mini retos. Bueno, es que esto no lo quería decir. Pero hay retos semanales. Que nos ponemos unos a otros. De hecho, hay ya dos retos. Uno de utilizar ClassDojo. Y además con videotutoriales. Para que la gente aprenda a utilizarlos. Y qué sencillo. De verdad. Que soy de la zona de confort. A mí me costó un montón. Pero porque no tenía otra salida. Me aburría en clase como una ostra. Y mis alumnos más. Es decir. ¿Puedes entrar como alumno o como profe? Como un cliente. Eso lo contesto. Si quieres entrar como alumno. Te puedo dar hasta insignias. Pero es una comunidad. Ya digo. Abierta. Participativa. Todo el mundo comparte lo que hace. Hay gente que no comparte lo que hace. Pero no pasa nada. Es decir. Que al mundo comparte lo que quiere. ¿No hay preguntas? Sí. A ver. Beatriz. Adelante, Beatriz. Hola. Buenas tardes. Antes de nada. Quería agradecer la conferencia. La verdad. Es que ha estado muy interesante. Y he aprendido muchas cosas nuevas. Yo todavía estoy estudiando. Así que yo seré profesora. Espero que en breve. Y mi pregunta es la siguiente. Todo esto de los juegos. De la gamificación. Todo eso. Realmente lo veo muy interesante. Pero me imagino que habrá también muchos profesores. Y muchos centros. Que se oponen a este tipo de educación. A este tipo de reformas. Que pueden pensar incluso los propios padres. Que estamos restándole. Pues como decías al principio. Seriedad a la educación. ¿Qué tipo de problemas te has encontrado. A la hora de aplicar estas nuevas ideas. Me imagino que habrás tenido. Que pelearte muchas veces. En el buen sentido. Y discutir mucho. ¿Cómo lo afrontas? ¿Cómo consigues. No sé. Cambiar la forma de ver de la gente. Con respecto a esto. Vale. Mira. Te voy a comentar. Yo empecé a gamificar en secreto. Descubrir lo de Paul Anderson. Bueno. Yo ya gamificaba antes. Pero no lo sabía. Utilizaba ClassDojo. Pero no sabía que estaba gamificando. De hecho. Lo que tenía que hacer en secreto. Fui a dirección. Cuando trabajaba en el instituto. Bueno. En el colegio privado. Y les dije de cambiar un poco. Los estudios de evaluación. Para valorar mucho más. Lo que se hacía en clase. Que simplemente. Lo que se hacía en un examen. No pensaba que un examen. Fue esa herramienta. Más efectiva. Para demostrar. Si mis alumnos. Habían adquirido los conocimientos. Y me encontré un muro. Que eso de gamificar. Y tal. Bueno. También. Teníamos un proyecto. Muy potente. Que eran los iPads. Estábamos cambiando la metodología. Hacíamos cosas. Como flip-flop. Nuevas metodologías activas. Y me encontré un poco un muro. Hasta que no vieron. Los vídeos. Que quedaban mis alumnos. No se motivaron. Y realmente. Cuando lo vieron. Los padres estaban encantados. Sí que te puedo decir. Que igual que en todo. No es una metodología. Pero igual que en todos sitios. Hay gente que te va a apoyar. Y gente que no. Yo no te voy a engañar. Yo no pierdo el tiempo. Con gente que no. Que no se quiere subir a mi barco. ¿Sabes? Yo utilizo la positividad. Pero no pierdo el tiempo. Con el profe súper resistente. Súper. He visto un dinosaurio. Que no quiere ser de la zona de confort. Le intento ayudar. Mejorar su productividad. Pero he decidido no perder el tiempo. Porque tengo muchas cosas que hacer. Hackearme. Por ejemplo. A los claustros. Es decir. Enseñarles cosas nuevas. Y además con estrategias muy potentes. Como llevar desayunos al instituto. Generar esas comunidades vivenciales que he dicho. Ayudarnos con la celebración de confort. De forma cariñosa y con amor. Creo que es lo más importante de esto. Y sí. No te voy a engañar. Tengo muchas resistencias. Por ejemplo. Hay. Había padres al principio que. Que decían. Esto. Esta forma de aprender. Pero luego cuando veían. Lo que hacían los alumnos. Cuando realmente les mostrabas. Con vídeos. Cómo trabajaban en el aula. Los padres decían. Claro. O que llegaban a casa. Diciendo. Oye. Es que mi hijo. Mi hijo me está diciendo. Que tiene que investigar sobre esto. Y está como loco. Entonces cuando ve la emoción de sus hijos. Se dan cuenta de que esto funciona. ¿No? Cuando realmente está motivado por tu asignatura. Y quizá. Por la del compañero. Pues. Pues no tanto. ¿No? Y a veces. Yo no te engañar. Yo utilizo ahora. Por ejemplo. ¿No? Yo ya me he decidido. Hackearme a todo el mundo. ¿No? Y me creo mis propios billetes. Para entregarlo a otros profes. Para que los pueda utilizar en mi juego. ¿No? Cuando no creo gamificaciones conjuntas. Aunque ya hago casi todo gamificaciones conjuntas. ¿No? Juntas asignaturas. Me junto con los profes. Que más cercanos. En cuanto a intereses. Metodologías. ¿No? De transformar un poco la educación. Pues apoyamos en nosotros. Y a otros profes les damos como billetes. Para que puedan participar. Y se motivan los alumnos con su asignatura. Pero a través de la nuestra. A ver. Y no me engañaré. En mi estrategia. ¿Vale? He contado si a algunas. Me dejo una jugada. Para que audifica tu aula. Pero de verdad. Yo me he suelo encontrar con gente maravillosa. Y la gente resistente. Pues. Yo se lo digo. Mira. ¿Para qué vamos a estar perdiendo el tiempo tú y yo? ¿No? Si yo no te voy a convencer a ti. Tú no me vas a convencer a mí. Yo estoy muy seguro de que lo mío funciona. Tanto que a mis alumnos. No sé quién de mi clase. Y de la tuya. Sí. ¿Sabes? Pero si te das cuenta. Ya no genero ni ese debate. Ni esa confrontación. Al principio. Sí. Un poco de tiempo de intentar ayudar a todo el mundo. Pero. Es que no se puede salvar a todo el mundo. Entonces. No te voy a engañar. Yo también me confundo algunas veces. Cuando creo alguna mecánica. Pero yo consigo que mis alumnos bailen en clase. Que vengan motivados. Que se disfracen. Que estén a gusto. Y sobre todo. Generen un clima de bienestar. Que es necesario en el aula. ¿No? Que el alumno no tenga el concepto de aula. Aula. Sino. Pero es una cuestión de que creo yo solo. ¿Eh? Es una cuestión de que. Dos cosas básicas. Sentido común. Que es que esto es mucho de sentido común. Como dice César Bono. Y la otra parte es escuchar a los alumnos. Es que hace mucho que. Tenemos que rascar un poco lo mismo. Y preguntarles a los alumnos que quieren. Y cómo se lo queremos dar. Hay una pregunta muy importante que yo hago. ¿No? A la gente. Bueno. Entrape que son tres preguntas. ¿No? Estas son las preguntas de Wokinder. ¿No? Que siempre las hago. La primera es. Si tus alumnos pudiesen elegir ir a tu clase. Es sacada de tips de la equipa de edad. Si tus alumnos pudiesen elegir. Tienen la obligación de ir a tu clase. Pero si pudiesen elegir ir a tu clase. La segunda. ¿Podrías vender entradas. Como si fuera un show para tu clase. Y la tercera es. ¿Qué has preguntado? ¿Qué es lo que necesitan de nosotros los alumnos? Piensa qué es lo que necesitan de nosotros. Con esas tres preguntas. De verdad. Tenemos casi todo hecho sentido común. Lo que pasa es que a veces el sentido común. No es hablar 50 minutos. El alumno. Solo puede focalizar la atención. 15 minutos. Entonces. Vamos a hacer que aprendan haciendo. ¿No? Vale. Muchas gracias. Me enrollo. Me enrollo como una persiana. ¿Eh, Beatriz? Y escucha. Que aquí somos todos profes. Porque todo el mundo aprende algo de todo el mundo. Entonces. Todos somos profesores. Pasamos ahora. Creo que Cuar. Tenía una pregunta. Cuar. Qué bueno tenerte otra vez por aquí. Cuando quieras. Cuando quieras. No sé si me escucha. Cuar. No te escuchamos. Tienes la que va por el talón. Ja, ja, ja. Muy bueno Beatriz. Tienes que dar la razón. Yo tengo uno de los segundos. Primero es como en el estudio. Vale. Cuar. Cuando quieras. Ah, vale ¿Tienes problemas con el con el sonido? Si quieres que que te ayude Nacho Mientras tanto voy comentando Hace poco estoy hablando con César Vale Estoy hablando con César Bona y estuvimos preguntándole cómo lidiábamos con esos profesores porque todos tenemos el mismo problema que realmente se lo ponemos difícil porque tú tienes que hacer cosas muy creativas los alumnos se motivan mucho con tu clase y ellos se dan cuenta que están en un sitio y bueno, una parte importante es la transformación del aula que los alumnos traigan cosas de su casa, como dice María Caso a tu aula, para que sea un hogar postres que ellos quieran etcétera, etcétera, genera que los alumnos estén a gusto en ese sitio para aprender tienen que estar en un sitio adecuado entonces es una de las patas más potentes y muchos muchos profes se sienten un poco desplazados entonces la transformación de aula es como que les llama de verdad, la llamada del loco como yo digo de repente empiezan a ir a tu clase a ver qué está pasando y es cuando tú tienes que abrir la puerta de tu clase es necesario que abramos todas nuestras puertas de nuestra clase y sobre todo recibir a los profes poco a poco ayudarles poco a poco a que entren y que hagan cosas nuevas yo sé que a veces es difícil que a mí me han hecho comentarios feísimos pero muy feos es que tú te aburres mucho por las tardes digo, no, yo me lo paso muy bien hay veces que como dice César Bona como hablé con Chema Gaza que también es otro profe muy friki que tenemos que juntar a la gente que realmente tenemos cercana en cuanto a intereses y poco a poco pues ir extendiendo esa semilla ayudarnos sobre todo ese coaching emocional que no tenemos en los centros al menos a esos compañeros cuando tenemos un problema y sobre todo porque al final tenemos alumnos y a lo mejor él tiene unas estrategias que nos van a servir a nosotros entonces vamos a devolver esas esas comunidades que teníamos hasta haciendo mucho a los centros y ayudarnos unos a otros porque todos aprendemos de todos yo hago cosas que están muy bien pero es que mi compañera también y mi otro compañero también entonces vamos a abrir nuestras aulas de nuevo de verdad y los que no quieran abrir su aula bueno, pues vamos a dejarles tienen su derecho también dice Rubén que generan muchas horas de trabajo pues mira Rubén desde que me dieron el premio Nacional de Educación esto es un no parar pero porque me he dado cuenta que tenemos una misión lo hablé con César Bona lo hablé con Chema Lázaro necesitamos de verdad empapar de energía al profesorado en España nos han vapuleado hay una imagen del profesorado que bueno pues que lo han hundido como si nuestra misión que es el descubrir el resto de las profesiones no fue importante y de hecho tenemos el trabajo más bonito del mundo y el más difícil el descubrir los talentos el ver que nuestros alumnos sirven para algo y sobre todo decirles la verdad y es que ningún profesor les va a leer el futuro por mucho que haya profesiones que no vales para nada frasecita de maestra como decimos como dice Javier Baon frasecita de maestra no vales para nada no vas a llegar mal en la vida tú que sabrás a mí seguro que a todos nos hemos encontrado profesores que nos han dicho eso y bueno nos hemos convertido en algo somos personas pero primero vamos a intentar bueno que nuestros alumnos se den cuenta que son personas que el día de mañana van a hacer algo seguro si tenemos la suerte de descubrir su talento cuando entén mejor maravilloso porque vamos a tener realmente gente que haga del mundo un sitio mejor que al final nuestra misión a ver Cuar creo que bueno te pregunta Cuar y ya vamos terminando porque ahora en breve como que es tarde y va a empezar las siguientes mesas si nos da un problema para Javier cuando haya mirado otra vez la videoconferencia y pues tú nos demos apuntes si le podríamos dar un mail con alguna duda que me has surgido que la verdad es que tengo la cabeza a tope de información con una hora has dado mucho buena muy interesante pero estoy aún navegando claro ahora tienes porque siento que soy creativa para montar muchas cosas pero el tema tecnológico aún me tengo que entender a mí esto me ha pasado me ha pasado muchas veces porque a ver yo trato de dar un mensaje muy positivo de generar mucha dopamina que vuestros cerebros se pongan en on como he dicho al principio está en on yo te digo que no te preocupes yo mira cuando pasé del privado al público no te voy a engañar lo hice todo en papel si es que llega una pizarra de tiza de pasar de ahí para esa pizarra de tiza imagínate tuve que volver a desaprender a aprender a volver a generarlo todo en papel y mira creo un tablero en clase es decir al final hago lo mismo pero en papel de hecho creo tickets los tickets son todos en papel es decir tengo por aquí algunos yo he visto muchas cosas bueno yo como que tengo miles de tickets por todas las yo primero estuve en secundaria y ahora a través del avión me saqué pero no os preocupéis por la parte tecnológica de verdad y siento lo que has dicho antes que hacemos muchas cosas sin ponerles nombre porque cosas de las que explicabas decía pues esto lo he hecho entonces hacía gamificación sin tener ni puñetera idea de la palabra por eso bueno también estoy haciendo un blog en infantil si no es un problema tengo ganas de organizar un poco esta información hacer una entradita porque me ha gustado y si te parece bien te la paso ahora le han puesto el nombre antes de hablar para que no diga ninguna burrada y gracias por una fantástica videoconferencia y agradezco a María Rosel que me dijo que estamos en la BDS y conociéndome me gustaría nosotros estamos aquí para ayudarnos unos a otros de verdad si me ha gustado esto del grupo y tal gracias por todo bueno no sé cuándo organizaré la información pero lo haré gracias bueno vamos a tener que ir acabando porque en breve tenemos que empezar con las mesas